Esa alegría que yo siento es el poder de Dios Esa alegría que yo siento es mi ser Es el poder de Dios Es el poder de Dios Poder, poder frente con usted Que sale de mi alma por el fuego celestial Poder, poder frente con usted Que sale de mi alma por el fuego celestial Esa alegría que yo siento es mi ser Es el poder de Dios Es el poder de Dios Esa alegría que yo siento es mi ser Es el poder de Dios Es el poder de Dios Poder, poder frente con usted Que sale de mi alma por el fuego celestial Poder, poder frente con usted Que sale de mi alma por el fuego celestial Es el poder de Dios Es el poder de Dios Es el poder de Dios Gracias por ver el video.